Nos estamos acercando ahora mismo al castillo de Marienburg, estamos a 20 kilómetros de Hanover aproximadamente, muy cerquita. Esa actualmente propiedad es Ernesto de Hanover, el ex marido de Carolina de Mónaco. Pertenece a la Casa Real de Hanover. ¡Qué bonito es el castillo! Sí, está situado encima de una colina llena de bosques en el valle del río Laine, que es la cuna de la familia de Ernesto de Hanover, una de las estirpes más antiguas del mundo. ¿Y el castillo se puede entrar? Podemos entrar. Este castillo fue construido en 1858 y fue terminado en 1867 por Jorge V de Hanover. Este rey fue el último rey de Hanover. ¡Qué bonito! Y tú aquí entrando como si fueses de la familia Hanover. Sí, 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 como Pedro por su casa. La verdad que hemos hablado con él y nos ha invitado para conocerlo bien. Pero si no saben dónde está, ¿no localizan a Ernesto? Ahora mismo dicen que le han visto que reside en Suiza. Últimamente ha tenido muchos problemas de salud. Dicen que debido a sus excesos cuando era joven, pancreatitis en el año 2009, y ha tenido que ser intervenido varias veces. ¿Sabes que Ernesto de Hanover es primo de la reina Doña Sofía? Dado que su padre era hermano de la reina Federica de Grecia. Y sabes que Ernesto tal vez podría estar reinando hoy en Inglaterra, ya que en 1837 los reinos de Inglaterra y de Hanover, aunque eran independientes, tenían el mismo soberano. Y meses antes de casa, con Carolina de Mónaco, la trajo aquí, a este castillo, para enseñárselo una de sus propiedades. ¿Tú trabajas aquí? ¿Tú trabajas aquí? ¿Quién es tu jefe? Ernesto Augusto Jr. ¿Ernesto de Hanover? Ernesto Augusto de Hanover Jr. El hijo de Ernesto es tu jefe. ¿Y a Ernesto le has visto por aquí al padre, a Ernesto de Hanover? No puedes, ¿no? No, no, no. Claro. Madrileños por el mundo entrando en el castillo de los Hanover. De los Hanover. ¡Qué pasada! ¡Hala! Fue un regalo de cumpleaños del rey Jorge V de Hanover a su esposa María de Sajonia Altenburgo. Y por eso el castillo recibe el nombre de Castillo de María en alemán Marienburg. Este castillo, de hecho, es como un cuento de hadas, porque dicen que se respira amor por todos lados, debido a que Jorge V de Hanover estaba muy enamorado de la reina María. Bueno, ¿para regalarle este castillo? ¿Sabes que el rey nunca pudo ver este castillo acabado? ¿Cómo? ¿Si se lo regaló a su amada? Pues resulta que el rey era ciego. Y como el rey era ciego, le construyeron esta maqueta en 1865, y él iba palpando la maqueta y entonces se iba imaginando cómo era el castillo. Es exactamente la que él tocaba. Pues entramos ahora en la sala de los caballeros, que es una sala que usaban para recepción de la gente importante cuando hacían fiestas. La Casa V de Hanover era una de las más importantes en toda Europa y en el mundo. Jorge de Hanover y María. Aquí están los tres hijos, aquí está la familia al completo. Ahora mismo en la actualidad esto es un valor incalculable, millones y millones de euros. Uy, 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 mira, mira si vengo por aquí. Mira lo que se ve al fondo, este castillo. ¿Cuántas habitaciones tiene? Tendrá unas 600 habitaciones aproximadamente. Hay muchas leyendas sobre este castillo. Dicen que está habitada por enanos y por gnomos. ¿Qué me dices? Cuentan las leyendas. Esta es la librería de la reina. ¿Por qué hace tanto frío aquí en esta sala, en esta biblioteca? En esta misma sala falleció una persona justo donde estamos ahora mismo, en este mismo lugar. Esto hacia arriba es una torre, entonces la fueron haciendo cada vez cada vez más alta y uno de los trabajadores cayó, se rompió el cuello y falleció en este mismo lugar. Con lo cual también hay historias que dicen que han visto el espíritu del trabajador por el castillo y dicen que te sitúas justo en este lugar que notas como un escalofrío o algo. Bueno, no notas escalofrío pero tampoco te encuentras muy cómodo. ¿Y en este castillo qué se hace ahora? ¿Quién vive? ¿No vive nadie? Ahora actualmente está deshabitado y se suele alquilar para hacer bodas, bautizos, comuniones. De hecho, la última vez que se alquiló el castillo entero fue un jugador famoso internacional de la selección alemana, Mertes Säker, que alquiló el castillo entero para la celebración de su boda. ¿Y por cuánto? ¿Cuánto costó alquilarlo por un día? O sea, aproximadamente unos dos millones de euros por día. Oye, qué vistas tenía toda la gente que vivía aquí, ¿eh? Vaya ventanales. Es impresionante. Bueno, de hecho, no es casualidad las vistas que te puedes encontrar en este castillo. ¿Cómo que no es casualidad? Este castillo está situado en esta colina, que está justo detrás de la que vemos enfrente. Según cuenta la leyenda, esta es la colina más próxima a la séptima colina, que es la que tenemos enfrente de la fábula de Blancanieves y los Siete Enanitos. ¿Qué tiene que ver con este castillo Blancanieves? Pues Blancanieves fue de pico en pico, huyendo, y cuando atravesó el séptimo pico, que es el que tenemos justo enfrente, vino aquí y en esta colina se encontró a los siete enanitos que estaban cavando en una mina buscando oro. Entonces, el rey Jorge quiso para María un cuento de hadas, un cuento de fábula, que estuviera ambientado también en esa fábula de Blancanieves y los Siete Enanitos. ¿Y por eso construyó el castillo aquí? En esta colina. De verdad, el norte de Alemania está lleno de curiosidades y de anécdotas. Mira, Paki, me han concedido el honor de enseñarte las joyas de la corona del reino de Hanover. ¡Hala! Esto es lo más valioso de todo el reino, de todo el imperio de Hanover. Tenemos la corona grande, pesará un kilo aproximadamente, y es la corona del rey. El cetro también es un símbolo real. Todo está hecho de oro con muchas joyas incrustadas. ¿Qué valor puede alcanzar esta corona? ¿Se sabe? Valor incalculable.